Esperar, bienvenida a la escupidera de salte. ¿Qué tan ruda eres? ¿Qué tan ruda soy? Guau. ¿Tienes algún otro tatuaje? No será necesario. Puedes pasar. Gracias. Nos vemos adentro, Bob Esponja. ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué tan ruda soy? ¿Tienes una botella de ketchup? Claro. ¡La abriré! Tal vez si mojamos la tapa con un poco de agua caliente. Fuera de aquí. Este lugar es demasiado rudo para ti, Pecayín. ¿Demasiado rudo para mí? Eso es realmente ridículo. Debería saber que la semana pasada me lastimé un dedo cuando podaba mi jardín y solo lloré durante 20 minutos. Escucha, niño. Creo que estarías más cómodo en ese lugar. ¿La choza de los pequeñines? ¿Estás diciendo que debo ir a la choza de los pequeñines? No. En realidad estaba señalando el otro lugar. ¿La choza de los super pequeñines? Sí. A menos que seas tan rudo que quieras luchar conmigo. La choza de los pequeñines. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No mucho. Oh, dime. ¿No te he visto antes? No lo creo. Estoy de paso. Soy nuevo en el pueblo. Dicen que tu club es muy rudo. Quisiera comprobarlo. Buen intento, niño. Pero sé que eres tú. ¿De qué estás hablando? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Ah, ya. Puede pasarlo. Lamento. ¿Y tú qué quieres? Exijo que me deje entrar a su club social, por favor. Creo que mi peinado es el correcto. Oye, yo estaba delante de ti. No, no es cierto. ¿Me estás llamando mentiroso? Te llamo como a mí se me antoja. ¡Toma! ¡Deténganse, chicos! Pueden entrar. Los dos son muy rudos. ¡Oh, gracias! ¡Fabuloso! ¡Te olvidas de mí! ¡También estaba en esa pelea! Vi muy bien cómo corrías. Cuando estés en una verdadera pelea, hablaremos. Bien. Entonces creo que es hora de aumentar la intensidad. Buenas tardes. Un momento, niño. Aún no te he dejado entrar. Vaya, vaya. Eso me hace enojar bastante. ¿Ah, sí? ¡Sí! Y tendré que golpear a alguien para librarme de toda esta furia ciega. ¡Cielos! Siento lástima por el próximo sujeto que se atreva a mirarme. ¿Qué tal este sujeto? ¡Ah! ¡No seas tonte! No está molestando a nadie. Es decir, no como ese otro de allá. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! Parado ahí sonriente y despreocupado. Alguien tendrá que darte una lección. Está bien, pero debo advertirte que casualmente he ganado el campeonato mundial de... ...Kickboxer. No me importa si eres el campeón de boxeo de todos los mares. ¡Vas a perder, gordito! ¿Ah? ¿Gordito? ¡Nadie me dice gordito! Espera, Patricio. Debes dejarme golpear a mí, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Oh, por favor, espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¡Ten piedad! Cielos, ¿destruiste a ese sujeto sin tocarlo? Yo lo hice. Nunca pensé que diría esto, pero ya puedes pasar. ¿En serio? ¿Ya puedo entrar? Oh, cielos, pensé que este momento nunca llegaría yo, Bob Esponja. Soy lo suficientemente rudo para entrar a la escupidera de Salty. ¡Este es el día más feliz de mi vida! Arenita, dime qué pasó. Entraste y pisaste un cubito de hielo. ¿Qué sucedió? Me caí, pisé un cubito de hielo y ahora estoy todo lastimadito. Lastimadito, ¿eh? Creo que ustedes deberían irse a ese hospital. ¿El de los pequeñines?